cada uno de ellos. Nos faltan muchos temas interesantísimos, pero hoy ustedes van a terminar de ver conmigo las complejidades del cerebro y vamos a introducir ya un poco lo que sabemos de la genética y la proteómica de los trastornos conductuales. Hay muchas cosas que va a haber que hablar en algún momento. Tenemos que hablar un poco más de cognición, de emoción, los cambios de envejecimiento del cerebro, cómo nos afectan, la personalidad del cerebro humano, el cerebro lector, la conciencia. Ese es un tema apasionante. Y después vamos a hablar también en algún momento de la meditación, lo que se sabe hoy de los taoístas, de los budistas, por supuesto, de los monjes católicos y no católicos. O sea, es mucha la información que hay y yo lo que espero que la podamos ir compartiendo poco a poco. Les recuerdo para comenzar que el planeta Tierra lo que tiene son apenas 13.800 millones de años. Realmente esa es la historia nuestra y la historia más reciente. Y de eso yo más o menos iré intercalando información con ustedes. Primero, ¿cuándo apareció la materia? Eso es importante. ¿Cuándo apareció la energía? El inicio de la física? ¿Cuándo iniciaron los átomos? Por lo tanto, las moléculas, ahí inició la química. Pero muy importante, ¿cuándo aparecimos nosotros como seres humanos? Y eso es interesante. Los organismos en la Tierra apenas tienen 3.800 millones de años, los organismos como los conocemos. Y la abuela de todos nosotros, la mona de la cual nosotros descendemos, el acanto que vino del mar, realmente eso no hace más de 6 millones, 6 millones de años. Y ahí comienza realmente una de las charlas que yo quiero compartir con ustedes, que es la antropología, el cerebro humano. Y por lo tanto, tratar un poco también de cómo nos hemos comportado. Así que, Bruno, tú me dices cuándo comencemos. Sí, vamos a comenzar ya. Doctor, nosotros le damos la bienvenida de nuevo en esta segunda parte de los avances en neurociencia. Es un honor tenerlo. Ya usted es parte de nosotros y estamos muy contentos y agradecidos de su presencia aquí. Así que, bienvenido. Y iniciamos de nuevo la segunda parte de neurociencias. Sí, miren, vamos a comenzar a hablar un poco del reloj biológico. Esto tiene una importancia capital porque es la parte esencial de nuestra vida. Sabemos dos cosas hoy día que son claves para entender un poco el comportamiento de nosotros los seres humanos. Y es que nosotros dependemos de dos factores importantes en el reloj biológico, que es la luz solar y la rotación de la Tierra. La Tierra tiene un eje entre 16 y 23 grados, eje que es mantenido todo el tiempo. Esa es la razón por la cual cuando estamos en el mar y la noche es clara, nosotros podemos ver la estrella polar, que fue la que utilizó Colón para llegar aquí a nuestra Tierra. Obviamente no tenían brújula en ese momento, aunque sí ya los chinos la habían tenido desde el siglo, probablemente desde el siglo III, y ellos tenían la brújula magnética. Brújula que yo vi en un momento determinado en el gran museo militar de Pekín cuando fui a los Juegos Olímpicos de Pekín. Y parece ser que Marco Polo la utilizó. Por eso él iba y viajaba con tanta facilidad por la ruta de la seda, que es algo que ustedes deben entrar a conocer un poco. Ahí vamos a conocer mucho del desarrollo de las culturas de Oriente y de Occidente. Pero bueno, volviendo al tema, nosotros tenemos un ritmo circadiano que en griego, circa en griego, es día. Entonces, ese ritmo está en el ADN de nosotros. O sea, nosotros nacemos con ese ritmo circadiano de que dormimos de noche y estamos despiertos de día. Obviamente, esto tiene una implicación realmente increíble. Hay un trabajo que quizás ustedes lo pueden buscar. El astronauta que más tiempo ha pasado en el espacio se llama Yuri Pavlovich. Yuri Pavlovich, ruso, pasó 437 días en el espacio, en el espacio exterior. Y él narra realmente con detalle lo que serían los viajes interplanetarios y cómo eso afectaría el sueño, el ritmo circadiano. Hasta tal punto, que ya yo les había comentado, que cuando los astronautas comiencen su viaje hacia Marte, ese es un tema también interesante, van a ver el Sol acostarse y salir cada 90 minutos. Lo que quiere decir que su ritmo circadiano va a sufrir un proceso de adaptación, y ese es un tema también, que les va a llevar años realmente poder alterar los genes que dominan el ritmo circadiano. A esa pregunta sería, es importante la que se hacen los neuropsicólogos, sobre todo de la NASA, o los que trabajan en este campo, de si el cerebro se recuperaría. Ese es un tema, ese es un tema. Y si uno, y si los que vayan al exterior aprenderían de nuevo. Entonces, vamos a ver ahora, la próxima aquí. Si tú me estás viendo ahora, no, déjame buscar el Zoom otra vez. Ah, caray. Se le fue la... Sí, se me fue. El audio se me fue, ¿no? No, el audio no. Lo que no se ve es la presentación. Espera, déjame buscarla. El PowerPoint. Sí, 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 sí. Estoy respondiendo el PowerPoint. Ahí te veo, Bruno. Espérate, lo estoy... Ok. Lo ven ahora, ¿no? Lo ven ahora. Déjame ver. Sí. Déjeme ver. Yo la tengo aquí delante ahora. Se ve su rostro. Tienes que ver ahora la... Compartir pantalla, sí. Está compartiendo pantalla. Vamos a ver ahora. ¿La ves ahora? Su rostro, creo que se ve. Ah, ya. Espérate que esto tiene un... Déjame llamar. Usted está en la computadora. Sí, Gina. Espérate que mi técnico lo van a ver en pantalla ahora. Es la... Eso viene del griego himnos. Himnos era un dios y era hijo de Nix. Y realmente esa palabra sueño es del griego. Y dormimos más o menos una tercera parte de nuestra vida. Déjame enseñarles esto, porque si no ven, va a ser un poquito difícil explicarlo, ¿no? Sí, lo esperamos. No, la próxima. Si quiere quitar esto aquí. No, no, no. Está bien. Yo lo puedo ver ahí. Ok. Bueno, dormimos una tercera parte de nuestras vidas. No hay ninguna duda que la deprivación del sueño, privación del sueño produce psicosis, alucinaciones, paranoia, alteración del yo, alteración de la memoria. Yo participé en un momento determinado en alguno de estos experimentos cuando hacía la neuropsicofisiología en Inglaterra. Y me llamó mucho la atención que las ratas que nosotros no dejábamos dormir durante dos semanas morían. Esto se traduce hoy día en muchas cosas. Se sabe perfectamente bien que los grandes servicios de inteligencia, todo lo que usan, deprivan a la gente o hacen la privación del sueño en los interrogados. Y el cerebro se descontrola hasta tal punto que la gente narra o confiesa prácticamente lo que sea. Hay un tema interesante que ustedes deben haber experimentado todos, que son los micro sueños. Han sido poco investigados. Un micro sueño es ese sueño de muy pocos minutos que después de comer uno se acuesta. Algunas personas, los que están acostumbrados, esa pequeña siesta. Y durante esos minutos, muy pocos, no cuatro horas, ni dos horas, ni una hora, aparecen sueños. No han sido bien investigados, pero sabemos que existen y realmente es interesante la investigación que se está llevando a cabo. Ahí yo les presento cuáles son las funciones del sueño. Esto es clave porque tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con la termorregulación, tiene que ver con la memoria, tiene que ver con la restauración de las neuronas y tiene que ver con la plasticidad cerebral. Si ustedes ven esta imagen, se van a dar cuenta que el sueño es una de las funciones más importantes que tiene el ser humano. Y sobre todo el cerebro necesita dormir, dormir entre comillas, porque el cerebro no duerme. Hoy sabemos con muchísima exactitud, más que con exactitud, certeza 100% de que el cerebro humano está en constante funcionamiento todo el tiempo con sus 100 mil millones de neuronas. Eso de que nos dormimos y el cerebro está dormido no existe. Realmente es un momento donde el cerebro descodifica y descodifica estímulos importantes de la termorregulación. En términos antropológicos, sabemos cosas de la termorregulación que antes no sabíamos. Sabemos ahora que el hombre comenzó a cazar y comenzó su peregrinar en la tierra, estoy hablando de los neandertales, cuando empezó a termorregularse. Y eso jugó un papel importante en la historia de nosotros los seres humanos. Cuando estudian antropología, se dan cuenta que ese fue uno de los grandes pasos que dio el cerebro humano cuando aprendió, el cerebro aprendió a termorregularse. Obviamente que los primeros hombres, sin lugar a dudas, los primeros humanos, vinieron de África. Eso quiere decir que toda esa vida comenzó ahí. Y aquí sabemos, por ejemplo, cosas que antes no sabíamos. Sabemos el nombre y quién fue la mona de la cual nosotros venimos en África. Sabemos el inicio de la vida. Eso lo sabemos. Y sabemos el inicio del cerebro. Pero realmente de nosotros los seres humanos. La última abuela, o sea, la abuela de todos nosotros, fue una mona africana. Y aquí tengo yo cuando ella apareció, que hace seis millones de años. Y ahí se divide, antropológicamente se divide en dos ramas. En una rama, nuestros primos hermanos, que son los chimpancés. Y por otro lado, los humanos, que empezamos a ser los neandertales. Obviamente, ustedes saben muy bien que los neandertales se desaparecieron ya hace millones de años. Es el tema del día que usted discutió con ustedes. Pero hoy día, hoy día, hablamos del futuro de los seres humanos. Y yo quiero también compartir esa charla con ustedes. Y hablamos de lo que vamos a hacer nosotros los seres humanos en el futuro. ¿Se ha logrado seguir el ADN del neandertal? Si eso es así, con ese ADN nosotros podemos reproducir un neandertal. Y estudiando el neandertal, vamos a saber cuál fue el real comportamiento de ellos. Estas son las peculiaridades del sueño. Los caballos duermen tres horas, los gatos doce, los murciélagos casi veinte horas, los delfines que no dejan de nadar porque duermen... El hombre nunca duerme tantas, solamente de día y de noche, ya ustedes saben lo que hacen. Los cocodrilos duermen, pero no sueñan. No se han registrado sueños en los cocodrilos. Y hay como las jirafas, los caballos, los elefantes que duermen de pie. Pero hay organismos que nunca duermen, solamente descansan. Como las cucarachas, nunca duermen. Los escorpiones tampoco, los pulpos tampoco, el caracol marino tampoco. Y esas son cosas que nosotros sabemos con absoluta certeza. El experimento de 1980, que lo repitió Mora, lo que habíamos hecho en Oxford, cuando las ratas al onceno día, después de haber estado deprivadas del sueño, murieron. Yo les sugiero a ustedes que busquen a Mora. Mora fue excepcional, español, realmente un neurofisiólogo realmente impresionante. Por lo tanto, el sueño es necesario, no solamente porque se recagan las neuronas, la codificación de la memoria, entre comillas, el cerebro descansa, la regulación de las emociones. Y sobre todo, aquí sí hay un tema para los pediatras. Entonces, es durante el sueño que se segrega la hormona de crecimiento. Es durante el sueño, ahora que tenemos el COVID, que hay un incremento del sistema inmunológico. Entonces, este es un tema importante para nosotros. Ahí están los cinco periodos del sueño, ya ustedes lo saben. Esa somnolencia que comienza, el sueño superficial, entramos en un sueño profundo, un poco más profundo. Y finalmente, el quinto estadía del sueño, el sueño muy profundo. Los neurólogos lo conocen bien, que es el REM. Y ahí entonces comienza lo que se llama el sueño paradójico. Ahí empiezan los sueños, las ensoñaciones. Y ese es un tema de gran importancia hoy día. A la pregunta de si nosotros sabemos cuándo apareció el sueño, sí, nosotros venimos durmiendo y soñando. Se sabe que es más o menos entre 20 y 50 millones de años. Qué interesante que inmediatamente los primeros neandertales comenzaron a soñar, inmediatamente empezaron a crecer, se reguló la temperatura corporal y empezó el sueño. Se empezó a soñar. A la pregunta de cuánto tiempo soñamos, si dormimos de 6 a 7 horas, son 2 horas por noche. Y sabemos que los niños, los infantes, sueñan más que los adultos. Hay un periodo de los niños que están prácticamente soñando tan pronto, ellos entran en el REM. Y pasan a veces, no los pocos minutos que nosotros tenemos, porque cada estadio del sueño son 45 minutos, no más de ahí. Cuando uno dice, dormí como un lirón, mentira. Usted durmió 45 minutos y se despertó. Y volvió a dormir 45 minutos. Lo que quiere decir que es una curva descendente, que luego sube, vuelve y desciende. Y así se repite durante la noche, más o menos durante las 6 horas aproximadamente que dormimos. Pero dormimos, dormir, dormir... Y eso tiene, hoy sabemos, un factor de desarrollo en el cerebro. En el sueño se activa el cerebro, pero sobre todo el sistema límbico. Se activan las dos amígdalas temporales, se activa la corteza frontal, se activa el cíngulo, es esa corteza que está encima del cuerpo calloso. Y entonces, ¿el cerebro qué hace? El cerebro se cierra en ese momento a los estímulos externos. Y aquí viene una de las teorías más interesantes, que al cerrarse el cerebro, él crea su propio mundo. Bueno, cada uno de nosotros tiene su propio mundo. Y no nos parecemos. Ahí sí es verdad. Nos parecemos en todo, menos en eso. Nos parecemos en el ADN, en el genoma, etc. Pero no nos parecemos en el mundo interior. Y el mundo interior es la ira, es la alegría, son los miedos, la ansiedad, el cólera, el placer, la distorsión de la realidad. Y luego, el cerebro despierta y ahí viene el olvido. Yo quiero más adelante, Bruno, que hablemos un poco del olvido. Un gran escritor argentino escribió una novela que se la recomiendo, El hombre que no podía olvidar. Y es interesante. Recuerden también que en una de las grandes obras de Gabriel García Márquez, él trata el tema, lo trata. Y fíjense que durante un tiempo en Macondo hubo que ponerle el nombre a cada objeto, a la vaca, hubo que ponerle vaca, y a una mesa, mesa, para que la gente supiera lo que es. Ese es un tema que Hobson trató, otro neurofisiólogo, en el 1999. Y que luego, más adelante, yo entraré a discutir con ustedes ya este tema del olvido, que es un mecanismo que el cerebro utiliza para controlarse a sí mismo y para hacer su propio mundo. Y obviamente, no es distorsionar la realidad. Quizás yo estoy usando una palabra incorrecta. No es una distorsión de la realidad. Lo que pasa es que el cerebro tiene su propia percepción. Y cuando hablemos un poco de la percepción, ustedes van a ver cuán diferentes somos nosotros con la percepción. Les quiero compartir esto interesante sobre el sueño. Por ejemplo, irse a un hotel, a Puerto Plata, o irse a Punta Cana. Cuando uno duerme en un sitio extraño, que no es su cama, uno está medio despierto. Fíjense que cuando uno se va de vacaciones, el primer y segundo día uno está cansado. Ah, es que no me estoy acostumbrando. No, es que el cerebro no ha podido dormir. No ha podido entrar a su mundo interior. Los niños, ya dije, duermen más por aquello del aprendizaje. Las plantas no duermen. Repito, las plantas no duermen. Porque las plantas tienen que aprovechar la fotosíntesis. Y en la noche, todos los árboles, todos, absolutamente todos, crecen solamente de noche. Pero además, de noche, es que los árboles producen unos químicos para ahuyentar a los depredadores. Y se ha estudiado este tema de los químicos que producen. Por ejemplo, ahí yo le pongo un químico que es el 4MSO del repollo. Que el repollo la produce por la noche, por la noche nada más. Y se cree que es un potente anticanceroso. Las gaviotas volando, ellas duermen con un ojo cerrado y el otro abierto, igual que los delfines. Los microbios, las bacterias, no duermen. Pero en contrapartida, sí tienen entonces ciclos de trabajo. Y este es un tema ahora con la cuestión del medio ambiente. Por ejemplo, la cianobacteria marina, que es un alga que ustedes la ven en el mar de un color azul verdoso, es la que produce el 30% del oxígeno que nosotros respiramos. Como lo oyen, como lo oyen, no es en la atmósfera que está el oxígeno. 30% y probablemente más del oxígeno que respiramos todos los días, lo produce esa pequeña bacteria que está en el mar. Y de ahí, algo que es importante hoy día, que es el cuidado del medio ambiente. Por cierto, la cianobacteria produce energía y biodiesel. Algunas de las patologías que la gente le pregunta a uno en el consultorio, ay, doctor, las pesadillas. Bueno, las pesadillas es un mecanismo de defensa. El cerebro trata de borrar las malas memorias. Toma tiempo. Le puede tomar años. Por ejemplo, gente que nos dice que le tiene miedo a las arañas, a las culebras, a los ratones, se sueñan constantemente con esto. Hasta que en un momento determinado, el cerebro, creando su mundo interior, borra esa memoria. El insomnio es preocupante. Este es un tema de actualidad. Les recomiendo entrar cuando ustedes puedan. En Medscape salió antes de ayer un estudio interesante sobre el insomnio. Es largo, pero si lo consiguen, léanlo porque les da una idea sobre todo macroscópica de la importancia del insomnio. Obviamente se ocurre más de tres veces por mes. Los psicólogos y psiquiatras saben muy bien que tienen que ponerle atención. Por aquello de que puede ser el inicio de la depresión, los asmáticos los sufren, los sufren la gente con alergias, con hipertiroidismo, los hipertensos. Y hay muchas enfermedades neurológicas que se acompañan de la pérdida de sueños. Bruno lo sabe perfectamente bien que nuestros parkinsonianos duermen muy poco. Las enfermedades neurodegenerativas como el parkinson, como la esclerosis lateral amiotrófica, etc., duermen muy poco. Y se sabe perfectamente bien que a menos que uno no duerma como tiene que dormir las horas, se ha demostrado por resonancia magnética funcional que la sustancia blanca disminuye. Este es un tema que manejamos todo lo que hacemos en neurología. que son las piernas inquietas. Este es un tema interesante porque antes creíamos que no tenía importancia. Hoy sabemos que no. Sabemos que es un gen que lo produce. Sabemos que está relacionado con el parkinson. Pero también los pacientes con hipertiroidismo, nefropatía, los alcohólicos, los diabéticos, la cafeína en exceso, etc. Esa es la razón por la cual la dopamina mejora las piernas inquietas. Si ustedes le dan una dosis pequeña de la levodopa a las piernas inquietas, ya el paciente a la semana comienza a decir que empieza a mejorar el síndrome de las piernas inquietas. No lo den como un caso fortuito que no tiene importancia. No, en neurología hoy día nosotros sabemos que este es un síndrome premonitorio de algo que está ocurriendo en nuestro cerebro. La narcolexia, ustedes la conocen también, esto es grave. No es rara. Se supone que debe haber quizás más de 3 millones de personas en el mundo entero que la sufren. Sabemos bioquímicamente qué pasa con la narcolexia. Parece que hay un nivel muy bajo de una sustancia que se llama la hipocretina. Y estos pacientes, ¿cuál es la dificultad de la narcolexia? Que alucinan. Ese es el problema de ellos. Y eso es lo que a ellos realmente les molesta y van al consultorio a decirlo. Y lo dicen también sus familiares. Los que alucinan despierto en neurología le llamamos las alucinaciones inopómpicas. Pero también alucinan dormidos, lo cual es increíble desde el punto de vista neurofisiológico. Y esas son las llamadas hipnagógicas. Ese es un tema que increíble, porque yo lo diga así tan rápidamente, pero increíble que ya Dostoyevsky en su autobiografía lo había escrito. Interesante, cuando él narra cómo escribió Crimen y Castigo, él dice que él alucinaba dormido. Lo que probablemente nos llega a pensar ahora, después de la historia de la narcolexia. Puede aparecer de repente, claro que sí. Es una risa fuerte, una emoción fuerte. Se le murió un familiar, un hijo. Y esa persona puede entrar en el estado de narcolexia, perder el tono muscular. Y lo que es peor, entrar en un estado catapléxico que lo puede llevar a la muerte. El sonambulismo es una parasonia, una parasonia. Aparentemente no es grave. Los pacientes caminan, cocinan, se bañan, salen al balcón, vuelven y entran, pero puede ser fatal. Al igual que la narcolexia, sabemos que hay un gen responsable también del sonambulismo. Pero, para lo que hacemos medicina más directa con los pacientes, ahí están las, donde aparece también el sonambulismo. Pacientes con las úlceras fécticas, las arritmias cardíacas, la apnea del sueño. La apnea del sueño. Quienes creen que es algo tan sencillo y los pacientes dicen que no, que lo único que hacen es roncar. No, los apneicos tienen sonambulismo. Los sedantes lo pueden producir. Obviamente, si una gente se toma 20 miligramos de midalazolam en la noche, puede salir a la cama o al baño, a lavarse los dientes, etc. Y obviamente los ataques de pánico y esto nos lo dicen los psiquiatras. La pérdida de sueño, sabemos que altera los genes. Aquí viene la pregunta. ¿Quiere decir entonces que la pérdida de sueño tendría alguna implicación en el Alzheimer y en la demencia? Bueno, es el primer síntoma de la depresión. Ya le dije a los astronautas qué va a pasar con ellos. Qué pasará cuando ellos estén tanto tiempo de camino hacia Marte. Sabemos cosas que antes no sabíamos. Y esto por la biografía de Yuri Pavlovich, cuando él narra, impresionante, yo quiero que ustedes la consigan. Cuando él narra que en sus primeras semanas, flotando en el espacio, lo primero que él notó fue la pérdida del sueño. Después empezó a tener migrañas, después comenzó a tener dificultad con la memoria. Se le dificultaban las acciones normales, las investigaciones que hace en el espacio. Y narra eso de una manera tan impresionante que nos hace pensar a nosotros muchas cosas. Muchas cosas. Lo primero es que cuando se han repetido los experimentos en el espacio con ratas, se notó en los primeros viajes interplanetarios, en los primeros viajes alrededor de la Tierra y después hacia la Luna, se notó que las ratas volvían, al cabo, oigan, al cabo de un mes, volvían con atrofia de las dos piernas. Atrofia de las dos piernas. Sabemos hoy día que desde el punto de vista del desarrollo del cerebro, si nosotros nos vamos a vivir, por decir, a la Luna, o nos vamos a vivir, ¿dónde? A Titán, que es una de las lunas de Saturno. Sugiero que busquen algo sobre esta luna que es impresionante, de las siete lunas de Saturno. Titán es parecida a la Tierra en todo. Tiene vegetación en todo, absolutamente, ¿no? Haciendo los estudios prospectivos, ¿de qué pasaría de una colonia de humanos que lleguen a Titán? Porque Marte, obviamente, ya ese es otro tema, Marte tiene una serie de dificultades para que los astronautas lleguen, se van a tardar tres años, perdón, dos años, van a volver en tres años y logran volver vivos. Lo que se supone es que ya los que salgan al espacio interestelar van a tener que quedarse allá. Entonces, aquí viene la gran pregunta, ¿qué pasará con sus hijos? Entonces, el cerebro va a cambiar. Ya no va a ser esta figura que tenemos nosotros. Nosotros vamos a ver, entonces, una cabeza muy grande, un tronco muy pequeño y unas piernas muy débiles y pequeñas. Entonces, muy parecido a Haití. Entonces, fíjense que todo eso todavía es especulativo, pero sabemos lo que ha pasado con los animales que han ido al espacio exterior y cuándo han vuelto. Y sabemos lo que han pasado los astronautas y lo que ellos cuentan y lo que se sabe hoy día de los cambios que ha habido. Los grandes soñadores, solamente te pongo algunos de ellos. Ya le hablé de que soñó los capítulos de crimen y castigo. Pero para nosotros los médicos, interesante, Lowy, en el 36, que fue premio Nobel, él se soñó la sustancia inibidora del nervio vago. O sea, la soñó y cuando se despertó le escribió. Tartini dice que él escribió su famosa sonata, Después de un sueño, y que Cullé, cuando él sueña las serpientes enroscadas, él se levanta, también es bueno que lean la biografía de él, cómo él narra, cómo fue uniendo las serpientes enroscadas que se había soñado, y de repente ahí vino el anillo vincénico, lo que eso ha significado desde el punto de vista de la química moderna. Pasemos ahora al lenguaje. Miren, sin dudas los seres humanos nacemos con la capacidad de hablar con los dos cerebros. Olvidémonos de aquello de que la zona de broca del lado izquierdo es la zona del lenguaje. No, nacemos con la capacidad absoluta, absoluta, de hablar con los dos cerebros. Razón por la cual, cuando nosotros operamos, los neurocirujanos, un recién nacido con un hematoma en el hemisferio, no habla, no tiene que hablar. Lo que quiere decir que la capacidad de hablar con los dos cerebros está ahí. Y sabemos además que hay personas que la conservan. En los estudios que uno a veces hacía, en los primeros años que yo hacía neurología, hacíamos mucha investigación con el fenobarbital para determinar cuál era, si el paciente era derecho o izquierdo, etcétera, etcétera. Y notamos que un paciente que le inyectábamos el fenobarbital en la carótida izquierda, no perdí el habla por completo. Lo que quiere decir que hay una serie de personas que así como son ambidextos, así también pueden hablar con los dos cerebros. Ahora bien, Fimura en el 67, sí, hizo un descubrimiento interesante. Y él, en un estudio impresionante, lo pueden buscar también. Fimura dice que ya a los cuatro años se lateraliza el habla. Algunos se quedan del lado izquierdo, otros del lado derecho. Aparece más temprano en las niñas. La gente pregunta a veces que cuántas lenguas hay, ahí yo se las pongo. Son seis mil lenguas, seis mil lenguas. Y el lenguaje, que después yo hablaré un poquito en la otra charla que viene, vamos a tratar un poquito más el lenguaje. ¿Por qué? Porque es un tema neurológico de tanta importancia. ¿Por qué? Bueno, es lo que nos diferencia de los seres inferiores. Los animales inferiores no hablan en la escala biológica inferior. Quiere decir que esa es la función cortical más importante que nos diferencia a nosotros del resto de los animales. Tiene dos actos, ya hablaré de eso después. El acto motor, que es el sonido, pero tiene un acto simbólico, que son las palabras. A la pregunta de cuándo apareció el lenguaje, apareció, eso también lo vamos a tratar un poquito cuando hablemos de antropología y hablemos del homo habilis, apareció cuando apareció el homo habilis, hace dos o tres millones de años. Sin embargo, el acto simbólico, el de las palabras, es más reciente, mucho más reciente. La ideación de las palabras solamente tiene 100.000 años desde el punto de vista antropológico. Hay una teoría interesante, yo se las menciono rápidamente, la de Dawkins. Esto está de moda otra vez. Se aprende a hablar por todas las vías del cerebro, todas, no solamente por los circuitos de Brock y de Bernick. Cuando yo les hablé un poquito del cerebro lector, no sé si tuvieron la oportunidad de oír al doctor Dagenes, cuando vino aquí hace apenas unos meses a la Academia de Ciencias, con su esposa, y nos habló sobre este tema. Pero yo lo voy a tratar en detalle con usted en algún momento, porque creo que nosotros lo que hacemos, ciencias neurológicas, los psicólogos, los neurólogos, neurocirujanos, etc., los neurofisiólogos, tenemos que profundizar en este tema, y es un tema apasionante. Él me regaló su libro, yo he sacado muchas notas del libro, y eso lo voy a compartir con ustedes. Los ciegos, obviamente que aprenden a hablar, no hay ninguna duda. Se sabe, por ejemplo, que los ciegos pueden llegar a reconocer objetos desde el punto de vista táctil. Táctil. Bueno, pasemos a la última parte, que es un poquito más corta, y sé esto que va a interesar sobremanera, que son las patologías conductuales. Miren, dos temas que yo he dicho, y los repito aquí a muchos de ustedes que son profesores. Miren, yo creo que el currículum de nosotros, los médicos, neurocirujanos, neurólogos, psicólogos, etc., en nuestras universidades, tiene que dar un giro, un giro total. Yo sé que ya muchas universidades lo hacen, pero hay que hacer mucho hincapié en estos dos temas, la genómica y la proteómica. Esto va a dominar las ciencias neurológicas, la va a dominar, de hecho ya la está dominando. Hay teorías que a nosotros nos llaman la atención, dos teorías yo les menciono aquí, les sugiero que la busquen. La teoría monista, es como monista quiere decir única, es una teoría muy simple, muy simple, donde se entiende desde el punto de vista psicológico que los procesos cerebrales y los procesos mentales son uno solo, uno solo. Sin embargo, no todo está dicho. Por ejemplo, Dan Denet, está vivo todavía, Dan Denet, él fue el profesor de neuropsicofisiología en la Universidad de Harvard. Él creó la teoría de la emergencia inocente. No voy a entrar en muchos detalles, pero sí la tengo que enunciar. ¿Qué dice Denet? Denet dice que la teoría de Darwin, Darwin, sí. Es una teoría que todavía está presente, pero que hay emergencias aparentemente inocentes en el desarrollo de los seres humanos que hace que la teoría de Darwin, el darwinismo, se altere generalmente hacia adelante. O sea, que el cerebro vaya desarrollándose hacia adelante. Sigue siendo controversial. Personalmente creo que es así. Hay algunas cosas que nos dicen que sí, que probablemente es así. Esencialmente lo que se llama el fenómeno Flint. No hay ninguna duda de que el cerebro humano en los últimos 100 años ha crecido más rápidamente que el cerebro de los neandertales o de los descendientes de los neandertales. O sea, ha crecido más nuestro cerebro en los últimos 100 años que en los 4.000 años que nosotros llevamos en el planeta Tierra. Entonces, hay algo de verdad en la teoría de Denet. Candel, que fue el premio Nobel del 2000, él hablaba, y este es un tema que yo quiero que también ustedes lo compartan conmigo. Él hablaba de los receptores dopaminérgicos que dominan y las drogas antipsicóticas que dominan el mundo de hoy. Pero él postulaba, y por eso le dieron el premio Nobel, que no conocíamos las etapas intermedias de los receptores dopaminérgicos y las drogas antipsicóticas. Es interesante. Y él postulaba algunas cosas y cada una de ellas tiene, no solamente es un enunciado, él cuando postula todo esto y le dan el premio Nobel, habló primero de los procesos mentales y cómo ellos derivan en operaciones del cerebro. Habló de los genes que determinan los patrones de las conexiones neurales. Habló de la combinación de genes y los factores sociales porque afectan la expresión genética. Habló de la expresión genética durante el aprendizaje. Por eso es que el cerebro no se parece a una computadora, porque el cerebro con sus conexiones durante el aprendizaje y luego patrones de la psicoterapia. Y esto ha hecho que nosotros, Candel ha hecho en el año 2000 acá, él ha hecho que nosotros entendamos un poco mejor la enfermedad mental. Es una colección de síntomas que da lugar a una conducta... Hay dos importantes. Yo no voy a pasar muy largo, pero la depresión es el principal nicho. Es el principal nicho porque hay 18 subtipos de depresión conocidos, la depresión. Síntomas. Él ha hecho que el médico tuvo un pequeño problema. Déjeme ver porque le voy a enviar el link de nuevo. Ok. Sí, ya. Tiene audio de nuevo. Tiene audio de nuevo. La abolición, que es la habilidad para iniciar y completar la obtención de objeto. Tratan de tomar una pluma y no pueden. La anedonia, que es la habilidad para alimentar la gratificación. Parece que nada los complace. Y eso es así. Tiene la desgregación del pensamiento y la focalización de la atención. Esto es interesante. Esta es la teoría de Elderman. Interesante. De que él dice que hay un centro dinámico de la conciencia que integra las funciones del cerebro. Ese es un tema ya para el final. Cuando nosotros completemos toda nuestra... Yo completé mi intervención con ustedes. Aquí les presento la esquizofrenia. Es genética. Bueno, sí. Cohen lo demostró. Hay varios genes afectados. El 22, el cromosoma 22, el 8 y el 6 están afectados. Definitivamente se conoce que es así. El trabajo de Kringlen y de Kramer en el 2009. Él tomó 100 gemelos. Solamente el 40% de ellos, de los dos gemelos, sufrieron la enfermedad. Interesante. Sin embargo, en la enfermedad bipolar, el porcentaje sube a un 70%. Lo que quiere decir que hay un peso específico genético en la esquizofrenia. En la resonancia magnética, para los... Si hay algún neuroradiólogo viéndonos, sí se ha encontrado. En la funcional, por supuesto. La hipoactividad en los esquizofrénicos crónicos, que se ve en la corteza cingulada anterior y en la frontal dorsolateral. Y en la depresión mayor, ahora que tenemos el PET scan, por cierto, tenemos... Esto es una propaganda gratuita en la clínica Brea. Tenemos un PET scan moderno y lo estamos haciendo a los deprimidos. En el PET scan se nota en la depresión. La hipofunción de la corteza prefrontal medial y la dorsolateral izquierda. Y qué interesante. Un aumento del flujo cerebral en la amígdala. De eso vamos a hablar en un minuto ahora. Esto tiene importancia porque los antidepresivos, los antidepresivos, sucesivamente, nosotros podemos aumentar el flujo sanguíneo y estimula las amígdalas. Por lo tanto, tenemos un minuto. Y ese es su función. En la neurociencia cognitiva, estudiamos conceptos como la prosopagnosia. Esto es interesante. La gente que no reconoce la cara de sus familiares. Ven a su mamá y no la reconocen. El síndrome de Cárdenas, que usted reconoce la cara de sus familiares y le dice, usted es un impostor, usted está suplantando a mi mamá. ¿De qué se trata esta ciencia que ahora se está desarrollando? Es tratar de organizar o relacionar los componentes emocionales de los seres humanos con las informaciones visuales que llegan al sistema límbico. Que por cierto, sabemos que hay dos sistemas límbicos. Este es un tema que se lo quiero decir tal como lo he estudiado. El electroshock que se conoce desde Galeno. ¿Qué hizo Galeno y Escriborius? Ellos, cuando tenían un paciente psicótico, lo metían en agua donde estaba el pez torpedo y le daban un choque con el pez torpedo. Cheleti, en la década del 50, allá en Italia, lo introduce al mundo psiquiátrico y lo usamos hasta el día de hoy. Y funciona. Y que lo digan los psicólogos y psiquiatras que me están escuchando en este momento. ¿Cómo actúa? No sabemos, pero sí sabemos que en un momento determinado aumenta el nivel de la noradrenalina en la sangre. Y segundo, y esto sí lo sabemos, produce una neurogénesis en el hipocampo. Y esto sí lo sabemos por los estudios en el PET. O sea, hay un aumento de la cantidad de neuronas en el hipocampo. Lo que quiere decir que el electroshock es realmente neurofisiológico. Esta es una hipótesis que la quiero compartir con ustedes. Después va a ser un tema que yo quiero oír la opinión de ustedes, porque lo que discutimos hoy día, ¿qué es la creatividad realmente? Y existe alguna relación entre las enfermedades mentales, la bipolaridad, la depresión, la esquizofrenia, etcétera, y la creatividad. Bueno, Jasper, el genio, por así decirlo, que todos hemos admirado, él profundizó sobre este tema. Los trabajos de Jasper sobre Lord Byron, sobre Edgar Allan Poe, sobre Donizete, sobre Schumann, hay que leerlos, porque él profundizó sobre el tema. Y él se pregunta, al final de su trabajo, ahí está la pregunta. En el caso de Van Gogh, ¿qué lo llevó a ser el genio que era? Hasta cortarse hasta una oreja, ¿no? ¿Fue su esquizofrenia? ¿O a Federico Nietzsche? ¿Qué lo llevó a escribir lo que escribió? Algunos no estamos de acuerdo con Nietzsche y su nihilismo, pero obviamente los impulsos descontrolados, como decía Jasper de Nietzsche, lo transformaron a él espiritualmente. Entonces, él concluye diciendo, haciéndose la pregunta, ¿estos grandes genios de la literatura y también de la ciencia, eran enfermos antes de manifestar su creatividad? ¿O fue la enfermedad, el trigger, el motor agitante que los hizo ser lo que eran? Bueno, termino con esto, que es controversial, no quiero cansarlos más, porque esto es un tema que me ha llevado un poco de crítica, sobre todo de las instituciones religiosas. Nosotros somos todos hombres de ciencia, yo no creo que nosotros podemos cerrarnos a la ciencia. tenemos que ver las cosas como son. Y este es un culto revelador. Este es un estudio de Atene, salió en mayo del 2018, en el, en el, en el, en el, en el, es un estudio del centro de, de salud con, y fue la, ya, desde que yo era estudiante de medicina, y no me estoy dando, no me estoy diciendo un hecho, no entendía de compañeros míos que eran homosexuales o transgénero, transgénero, y yo me preguntaba, pero lo aprendieron, nacieron así. Fue una conducta aprendida de los padres, de un hermano, de un amigo que los llevó a eso. Y yo mismo me preguntaba si no había algo más detrás de todo eso. Bueno, aquí está la respuesta. No hay duda ninguna de que somos diferentes las mujeres y los hombres. No sabemos su patofisiología todavía. El género, repito, el género está en el cerebro, en el cerebro, porque es el cerebro el que hace la concordancia entre el género sexual y la representación cultural. En palabras muy llanas, cuando una persona se mira a sí mismo y ve su órgano genital, sabe si es mujer o si es hombre. El transgénero no, ni el homosexual tampoco. Y ese ha sido el gran estudio que hizo Altinei, y que nos ha llamado, bueno, interesante. Él le llama que hay un mismatch o una discordancia entre el cerebro biológico cuando nace. Y que todo eso está en el hipotálamo, en el tálamo, en la ínsula y en la corteza órbito frontal. Por eso, hoy día, ya no hablamos de género. Hablamos de cisgénero. Cisgénero es lo que aparentemente somos normales. Uso la palabra normal porque no hay otra, pero cada uno tenemos el género de hombre, que le debemos llamar el cisgénero masculino, y la mujer el cisgénero femenino. En las mujeres transgéneros, todo eso que yo he mencionado, la ínsula, el lóbulo temporal, la corteza frontal, tiene un mayor espesor. Estos son estudios patológicos hechos en laboratorios. Y entonces, Altinei dice que aquí hay un error de predicción. En el, cuando vemos a un hombre o una mujer caminando por la calle. Y eso tiene una, tiene una implicación que van a ver ya en los dos minutos que faltan. El ejemplo que él da es ese, soy una mujer, pero la sociedad me ve como un hombre. Entonces, ahí hay una, el mismatch, la discordancia entre lo que tú te sientes y cómo te ve la gente. Eso explica las cosas que ustedes van a ver en un minuto que estamos terminando. Por lo tanto, si no hay esa concordancia, entonces lo que los psiquiatras hoy día, lo más avanzado, es la disforia de género. ¿Cuándo aparece? ¿Es prenatal? ¿Hay un biomarcador? Por lo tanto, es erróneo catalogar a los LGBT como un síndrome de ansiedad o trastorno del ánimo o sinvergüencería. No lo hagan. No lo hagan. Es un trastorno cerebral. Y por eso es que ellos reaccionan y hacen sus desfiles. Porque es una reacción de provocar en nosotros la sorpresa, pero también es una forma de protesta. Por lo tanto, cuando yo hablo de este tema, en uno de los sitios que di este tema, que habían dos o tres religiosos, en ese momento se fueron del salón. Pero cuando se fueron, yo les dije, bueno, esto es lo que nosotros sabemos hoy día. Nosotros no podemos, si usted quiere discutir y al ticnei, haga usted mismo los cortes cerebrales de transgénero, de homosexuales, de heterosexuales, y estúdielos. Y estudie el volumen de la ínsula y de la corteza cingulada, etcétera. Y del sistema límbico. Entonces, si no es tratado, finalmente eso va a un... Y este estudio es el que finalmente viene a decirnos el sistema, la disforia de género. Ahí está donde se realizó Stanford University. No se lleven del nombre, es una mujer. Manpreet Singh, es una mujer. Ella dice que hay niveles de masculinidad y de femineidad. Yo digo en tono de relajo, Bruno, que todos somos, no me tomen el término, ¿no? Un poquito mariconcitos los hombres, ¿no? Somos todos. Tenemos niveles de masculinidad y de feminidad. Ella demostró que ya en la infancia se demuestra lo que va a pasar con estos niños. Ellas saben que las niñas empiezan a tener muy tempranamente, a la edad de cuatro o cinco años, ya una conducta bizarra, de ansiedad, depresión. Y aunque tengamos ovarios o testículos, repito, aunque tengamos ovarios o testículos, el sexo lo determina el cerebro desde el punto de vista biológico y psicológico. Este tema apenas comienza a delucidarse. Y quiero terminar con esto porque luego nos pasa. Quiero entrar con las preguntas con ustedes. Así que muchísimas gracias. Excelente, doctor. Muy bien. Fíjese que nos da mucho gusto esta última parte porque en este año la tertulia trajo a José Dunker. Esa fue una conferencia presencial y nos habló de su visión sobre el asunto de la homosexualidad. Y hace menos de un mes estuvo vía Zoom Davis Ventura, que es un activista que vive en Nueva York y tocó el tema. Pero es interesante eso que usted pone de los cambios que hay en el cerebro de las personas que son diferentes, ¿verdad? Ese 10% que son LGTB, de que ya se ha descubierto que hay cambios en la anatomía del cerebro. Y que el cerebro es el que te da el género, la orientación sexual está ahí. La gente, acuérdate Bruno, que nosotros en la Escuela de Medicina pensamos que eran los caracteres sexuales secundarios los que nos hacían hombres y mujeres. Ya sabemos que no, es el cerebro. Sí. Y me gustó mucho esa analogía que usted hizo. De que ese tipo de personas, cuando se ve en un espejo y se ve en su cuerpo desnudo, no ven lo que ve un heterosexual. Hay una percepción diferente. Bueno, tú sabías Bruno que hay muchos casos de la emasculación. Hay homosexuales que han llegado a cortarse el pene. Sí, sí. Y hay en las mujeres, hay mujeres que usan ropa interior masculina, porque es que ellas no soportan verse los órganos sexuales secundarios sintiéndose hombres. Exacto. Entonces ese es un tema que luego... Mira Bruno, cuando todo esto, yo creo que terminamos... Sí. Pasar a nosotros para el año 2050. O sea, ¿qué dicen los grandes investigadores de la conducta humana, de las neurociencias? Y ese es un tema que yo quiero también tratar con ustedes. Porque yo mismo lo he leído y la verdad que quedo sorprendido... Sí. ...tener que dilucidar. Muchos no los vamos a ver, pero tus hijos lo van a ver. Ve allá. Y los hijos de mi nieto van a ver. Adelante, vamos a las preguntas. Concepción, tienes el micrófono encendido. Sí, adelante José. Gracias, doctor. Un placer. Yo soy un admirador eterno suyo, su alumno de siempre, el doctor Concepción. Sí. Le tengo un comentario y una pregunta a la vez. En la conferencia anterior se habló, algunos compañeros, que hay médicos y no médicos en este chat. Sí. Se habló de que las neuronas, cuando usted habló de que los tumores cerebrales no se originaban de neuronas, por el hecho de que no se multiplican. Pero usted debe, usted que es el que más ha leído sobre esto, sabe que hay una neurogénesis temprana y una neurogénesis en el adulto que se va perdiendo con la edad. Y he leído algunos estudios de la Universidad de Suecia que hablan de que en el girus del hipocampo y en el girus dentado se producen o se forman alrededor de 1,400 a 1,700 neuronas diariamente. Esa es una parte de la pregunta. Sí, sí, sí. Que usted ha enfatizado. Y nosotros los neurocirujanos es algo que nos llama mucho la atención. ¿Cómo el cerebro codifica esa información? Si se sabe a ciencia cierta, si es, por ejemplo, un niño huele café y durante 90 años de vida él sabe lo que es café. Si es que las neuronas crean nueva sinapsis o se produce algún tipo de proteína que el cerebro la capta y la mantiene durante esos años. No sé si me entendió la segunda parte de la pregunta. Sí, las dos preguntas están unidas. Mira, sabíamos lo de la neurogénesis, sabíamos hasta hace unos años hasta cuándo se producía la neurogénesis. Pero los estudios modernos nos dicen, y tú lo has dicho en palabras muy llanas, las neuronas se siguen reproduciendo hasta la edad de 30 años. 30 años. Creíamos que ya para los 6 años ya la neurogénesis había terminado. En cuanto a la codificación, se han hecho muchos estudios. Y lo que sorprende a los neurofisiólogos cuando están haciendo los estudios dinámicos del comportamiento de las neuronas es que durante el REM, la conexión es, decía el doctor Dagenes cuando estuvo aquí, decía así, si nosotros pudiéramos oír lo que está pasando en el cerebro humano durante el REM. Es una bulla tan grandiosa que parece una música, decía él. Están todos los circuitos totalmente unidos unos con otros para producir lo que se llama el locus de la memoria, donde vamos a tener el mundo interior de nosotros. Mira, José, eso viene a cuento con algo que yo digo y repito en las clases. Mira, cuando a nuestros padres, y eso nos pasó a todos, ya cuando ellos estaban en los 70 años, etc. Yo me acuerdo de mi papá, yo le preguntaba, papá, tal cosa. Y yo veía que él se tomaba tiempo en contestar. No era porque no me había oído, no. No, no era porque no sabía tampoco. Es que estaba decodificando. Buscando. Buscando. Es tanta la información que tenemos en el locus de la memoria que la persona envejeciente toma tiempo en sacarla. Y el acto, lo dije al principio, que eso después yo le voy a hablar un poco sobre esto. Y el acto simbólico. Lo del acto del olvido que usted mencionó. No, y el acto simbólico de tú sacar esa información, llevarla a la zona de broca y expresarla. Entonces, eso toma tiempo, porque es mucha información la que hay en ese mundo interior acumulado. Entonces, en conclusión, sí, José, la neurogénesis sigue hasta por lo menos hasta que tenemos 30 años de edad. Yo les comenté que durante mis años de entrenamiento en neurología en Londres, conocí a la persona que inventó la máquina de contar las neuronas. Y no solamente crecen, hay más neurogénesis en el cerebro. Como tú dices también, en la región dentada del cerebelo. El cerebelo tiene el 50% de nuestras neuronas. En cuanto a los tumores, sí, recuérdate que nosotros los neurocirujanos, de vez en cuando, quizás una vez al año, dos veces al año, no más de ahí, vemos los gangliogliomas, que es un tumor. Claro. Sí, que es una combinación de oligodentrocitos o astrocitos con neuronas. Pero las neuronas se protegen muy bien. Es una célula extraordinaria. Se defiende de los procesos del factor de crecimiento tumoral. Se defiende como ninguna otra célula en el ser humano. El doctor Leónel Liriano. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Puello, si usted puede salir de la pantalla, de la computadora, para que se vea su cara solamente. Sí, sí, sí. El doctor Chiqui, Leónel Liriano. Sí. Tiene el micrófono encendido. Chiqui. Adelante, Liriano. Gracias, gracias. Yo, al igual que mi querido amigo Concepción, soy un admirador tremendo suyo. Y la realidad es que esta conferencia ha despertado tantas interrogantes interesantes que uno duraría haciendo preguntas mucho tiempo. Y lo maravilloso que yo me encuentro de lo que se está hablando ahora es que ahora recién estamos comenzando realmente a entender el órgano más importante de nosotros, que es el cerebro. Y hemos visto grandes avances en otras áreas de la medicina, como la cardiología, ortopedia, etcétera, etcétera. Y los avances del cerebro habían sido relegados, no sé por qué. Siendo el órgano que define al ser humano como tal, y que ahora estamos aprendiendo que inclusive define cómo se percibe el mismo desde el punto de vista sexual. Siempre tengo la interrogante en ese sentido, cuando usted estuvo hablando del tema, porque no es lo mismo la definición de masculino y femenino que la expresión real del sexo, porque cuando nosotros vamos a hablar de masculino y femenino es una expresión totalmente genética. Ahora, la definición de lo que es el interés sexual, vamos a decirlo así, de una persona, y cómo se percibe, ya está dado estrictamente por el cerebro. Lo que me parece sumamente interesante y comienza a esclarecer el por qué hay gente diferente y que independientemente de que nosotros no lo podamos entender todavía, es algo que no es una decisión particular, sino que es algo que está inducido desde su formación. Y eso me parece a mí, eso para mí ha sido una información tremenda, porque al igual que muchos de nosotros, uno se vive preguntando el por qué de las diferentes formas del hombre expresar su sexualidad. Cuando hablo del hombre, hablo del hombre y la mujer, porque ahora hay que decir hombre y mujer, porque se pueden ofender cualquier gente. Sí, así es. Antes solamente decíamos hombre y incluíamos femenino y masculino, pero me parece muy interesante, doctor, y por primera vez en todo el tiempo que tengo en la medicina, comienzo a entender la razón por la cual tenemos esos problemas. Y quizás no sean los problemas, ¿verdad? Pero entenderemos posteriormente. Todavía nosotros lo que veo es que no lo podemos definir como una enfermedad, como una mutación. O sea, es realmente un tema complejo. Y le agradezco muchísimo la forma en que usted lo abordó, porque ha creado un interés real en entender qué está sucediendo con eso. Sí, mira, tú lo has dicho al final, no hay ninguna duda en absoluto que el sexo esté en el cerebro. Es un tema que ha levantado muchísimas discusiones en el ámbito médico. Todavía hoy día, ese trabajo de la doctora Singh, que fue en el 2018, está siendo objeto de investigación y de replicación y todo el mundo dice que ella tiene razón, lo mismo que el trabajo de Altenei. Lo que ellos están planteando es si hay alguna posibilidad que desde el punto de vista genético nosotros podamos escoger el sexo de una persona. Hay un tema que se agrega a este, que es el tema de las hormonas que dominan la actividad sexual de todos nosotros. Pero esas hormonas están mediadas por el hipotálamo. O sea que, otra vez, volvemos al cerebro otra vez, que toda la actividad sexual de nosotros está mediada por las hormonas que se producen o se están mediadas por el cerebro humano. Inclusive, Chiqui, la vida sexual de todos nosotros ha sido muy bien estudiada neurofisiológicamente ¿Qué cambios ocurren en el momento que el ser humano comienza a tener una relación sexual? Desde una simple caricia hasta el beso o ya relaciones sexuales más profundas y los cambios que ocurren en el cerebro. Cuando yo trate con ustedes lo de la meditación, la gente de Toronto hizo un... Como ellos estuvieron estudiando con la resonancia magnética la meditación en los taoístas, budistas, monjes católicos de clausura, etc. También marginalmente estudiaron los cambios que ocurren en el cerebro humano durante la relación sexual. Ese es un tema que yo lo voy a tratar otra vez con ustedes. Pero sí te concluyo que definitivamente todo tiene que ver con el acto sexual y la sexualidad nuestra está ahí en esa zona del hipotálamo y sistema límbico, definitivamente. El señor Dominicano. Déjame terminar esta cosita, querido Bruno. Otra cosa interesante, doctor. Y usted sabe que ahora hay mucha gente que el título que se da es Futurólogo. Y escriben muchísimas cosas diferentes. E incluso se está hablando, y usted sabe que hay muchísimas compañías que lo que hacen es una vez la gente muere, o almacenan su cabeza, almacenan todo su cuerpo, o simplemente hacen almacén de sus células. Entonces, el problema que estamos, que todavía yo no he logrado ver cómo ellos lo van a hacer, y hay alguna teoría en cuanto a eso, es cuando la persona despierte, o cuando la persona sea clonada desde sus células, si esa persona va a volver a ser ella misma, porque quien realmente es uno es su cerebro y la forma en que este trabaja. Entonces, si ese cerebro no logra volver a ser lo que fue anteriormente, nunca vamos a volver a ser nosotros. Entonces, hay una teoría que ellos están diciendo, que lo que hacen es almacenar todo el patrón conductual de ese individuo, y posteriormente, supuestamente, cuando a ese individuo se le dé la nueva oportunidad de vivir, tratar de reprogramar el cerebro con esas memorias anteriores. Y la pregunta sería, ¿sería eso posible? Y yo creo que es muy difícil contestarlo todavía. Bueno, Pablo, tú eches una pregunta, Chiqui, y que es algo, ¿qué te digo? Es algo que uno visualiza, sabe que puede ocurrir, afortunada o desafortunadamente. Correcto. Eso tiene una respuesta que asusta. La respuesta que asusta te la voy a dar en dos palabras. Los grandes investigadores dicen que es el final del Homo Sapiens. Eso que tú estás planteando. Y que de ahí en adelante, ya no será el Homo Sapiens, sino que será el Homo Sapiens Sapiens. Ese es un tema... Yo estoy abriendo aquí el último artículo que leí sobre eso. Yubal no a Harari. No, no, y la verdad que da miedo leer esto que yo tengo en la mano. Da miedo. Hay varios autores que lo han tratado muy bien. Uno de ellos, lo estoy leyendo ahora mismo, es un artista, un bioartista brasileño, que se llama Eduardo Kac. C-A-C. C-A-C. Y él dice que... ¿Qué va a pasar con nosotros? Si nosotros podemos cambiar prácticamente... Podemos cambiar prácticamente la... No solamente el cariotipo, nosotros podemos cambiar el fenotipo de los seres humanos. Bueno, y hay cosas interesantes que él menciona. Él dice, y lo dice con esta palabra, en un momento determinado, mientras estudiaba en Francia, tomé un embrión de un conejo blanco corriente. Implantamos el ADN de un gen tomado de una medusa verde florecente. Y entonces él dice, ¡Voilá! Al fin. Obtuvimos un conejo verde florecente. Óyeme, cuando tú empiezas a leer esto, tú dices, pero bueno, entonces, ¿quiere decir que los 4.000 años de evolución de nosotros los seres humanos, los biólogos del mundo nos van a cambiar? Él dice, los biólogos ahora están ensarzados en una lucha, que él le dice, una lucha que es contra el movimiento del diseño inteligente, que se opone a la evolución darwiniana, a la teoría de Dennett. Y obviamente que nosotros estamos enfrentando una selección natural, entre comillas, con un diseño inteligente, que nosotros vamos a vamos a tener que percibir. Y da una serie de ejemplos que en un momento determinado, yo esto lo voy a compartir con ustedes, porque bueno, hay cosas, cuando uno empieza, yo le hablaba del retorno de los Neandertales, ustedes saben lo que están haciendo actualmente, ¿encontraron el ADN de un mamut? Sí. ¿Quiere decir, quiere decir, que biológicamente, un día cualquiera, vamos a tener un mamut caminando, lo vamos a tener? Jurassic Park, doctor, hay muchas preguntas. Así mismo es. Entonces, vamos a dejarlo ahí, porque este es un tema que nos va a llevar a la vida biónica, nos va a llevar a los cyborgs, y es un tema que asusta, pero es real, chiqui. Dominicano. Sí. Dominicano. Buenas noches, doctor, ¿cómo estás? Adelante, te escucho. Mire, yo tengo una pregunta que siempre he estado curioso. ¿Qué pasa si una persona tiene una infección al cerebro y tiene que venir un neurocirujano a detaparlo y cortarle la mitad del cerebro? ¿Pasa la memoria y los recuerdos a la otra mitad del cerebro? No, realmente no. Acuérdate que, bueno, les recuerdo que ese fue, al principio les hablé de los estudios de Pribram. Una vez usted entra en el locus de la memoria, que es la parte medial del lóbulo temporal, donde está la mente, y usted la destruye, está destruyendo una parte de la memoria del cerebro. El caso más famoso hace muchos años, el caso de Mollison, Mollison se escribe, cuando le entró la barra por el ojo, el lóbulo temporal izquierdo, pasó al derecho, y ese paciente fue estudiado, bueno, pasó por 180 centros neurológicos siendo estudiado a su memoria. Una vez destruimos la amígdala, de un lado, una parte de la memoria se pierde. Lo que no sabemos exactamente es cuánto de la memoria se pierde, pero una gran parte de ella se pierde. A la pregunta de si se puede recuperar, entonces el cerebro tiene que volver a crear otra vez la memoria con eventos que empieza otra vez a reconocer y va creando otra vez su mundo interior. ¿Cuánto recupera? No lo sabemos, pero definitivamente sí que se afecta, definitivamente. Y lo sabemos, Bruno lo sabe, los pacientes que le hacemos cirugía de la epilepsia temporal y después los estudiamos psicológicamente, hay un déficit de la memoria, definitivamente, sobre todo de la memoria reciente, la memoria entero grave. El cardiólogo, el cardiólogo Aramis Gómez, le estoy abriendo el teléfono, Aramis Gómez. Buenas noches, doctor. Adelante, Aramis. Reiterar esa admiración que todos sentimos por usted y unirme a sentimientos de todos y sobre todo de Chiqui, que lo expresó muy bien. Doctor, como hemodinamista y cardiólogo intervencionista, estoy muy alejado muchas veces del cerebro y quizás es lo que menos quito, aunque sí en protegerlo cuando hacemos alguna intervención. Pero he estado escuchando, por ejemplo, al señor Elon Musk, dueño de Tesla y quien ahora está en viajes espaciales, hablando de inteligencia artificial, integración y ya como usted lo mencionó ahí en una de las respuestas, el comportamiento de los cyboros. ¿Usted cree que las enfermedades mentales y los daños y la actividad cerebral podrá ser modulada en algún momento para que no solamente sea para tener más información, sino para corregir, por ejemplo, la esquizofrenia, los trastornos bipolares y esto solamente integrando esta nueva tecnología y la inteligencia artificial? Sí, mira, parece que sí, que el avance que se ha tenido sobre todo en la genómica y la proteómica, nosotros vamos a poder modular el comportamiento humano. Fíjense que yo les puse el tema del pez torpedo que utilizó Galeno y el electro show que utilizan los psiquiatras hasta el día de hoy y antes no sabíamos por qué y sabemos que sí, que se modula la conducta humana. El tema de la genética ha avanzado mucho más que la proteómica, aunque en los últimos cuatro o cinco años hemos avanzado muchísimo en la proteómica con el conocimiento de lo que se llama los exosomas. Los exosomas son unas partículas, unas vesículas muy pequeñitas de las neuronas que tienen una, nos dan un conocimiento muy exacto del comportamiento de la neurona en términos patológicos y probablemente cuando sepamos un poquito más de los biomarcadores obviamente que nosotros vamos a ser capaces de modificar la conducta humana. Antes que eso llegue lo que se está planteando un mayor conocimiento más rápido. Y miren, les digo esto por un estudio que salió ayer del COVID. Lo digo así de pasada, pero que tiene que ver con este tema. Del COVID se han aislado seis genes. Sabemos que los pacientes que sufren que tienen el grupo A positivo, 70% de ellos son los que llegan o si no al estadio de muerte llegan al 3% de gravedad. Por eso que los sectores del COVID que tienen una predilección por el grupo A positivo y de ahí vienen los trastornos de la coagulación. Volvemos aquí otra vez al tema. Obviamente que el conocimiento íntimo de la genómica nos va a dar muchas respuestas y por eso que yo decía al principio ustedes son muchos profesores en las universidades. Tenemos que insistir en que nuestros estudiantes profundicen. Ya está bueno tanta anatomía macroscópica, etcétera. Eso nosotros lo sabemos. Sabemos hasta el corazón y se aprende muy rápidamente, etcétera, etcétera. Tenemos que profundizar mucho más en esos dos temas de la genómica y de la proteómica. Pero la respuesta es sí, definitivamente que por ahí vamos a andar. El señor Andrés Ausón. Gracias, Bruno. Gracias, doctor. Nosotros los tertulianos nos sentimos honrados de tenerlo aquí en Tertulia. Muy, muy honrado. Gracias, gracias. tener a alguien con tanto conocimiento siempre es bueno. En la pasada yo tenía una pregunta que se me quedó y por cuestión de tiempo no la hice. No soy médico, no soy médico y puede ser que cometa errores en la pregunta. Sí. Ok, si conocemos el funcionamiento de una neurona que se comunica con otra, conocemos que la comunicación como usted dijo en la charla pasada es luz y electricidad. ¿Verdad? Así es. Ok, se ha podido, son tres cosas, esta es la primera. se ha podido determinar cuál es esa comunicación, o sea, cómo se comunican con la luz, por ejemplo, la electricidad tiene una sinusidad, una frecuencia que se cambia con varios aparatos y eso. Esa señal que le manda una neurona a la otra, se ha podido detectar cómo la frecuencia que hace, que comunica, cómo camina, cómo se va a la otra. La otra pregunta es, estuve leyendo un italiano que iba a hacer un trasplante de cabeza. ¿Será posible eso? Y lo otro es, en lo último que usted dijo de la homosexualidad, si nosotros nos vemos en un espejo y no queremos físicamente lo que vemos, sino es dentro de nuestro cerebro, ¿a dónde están los bisexuales? Bueno, de atrás hacia adelante, los bisexuales han sido estudiados, sabemos exactamente cuáles son las diferencias de su cerebro con respecto del cisgénero masculino o cisgénero femenino. Se sabe ya con absoluta certeza cómo ese cerebro tiene las dos funciones de lo que decía la doctora sin de feminidad y de masculinidad. Y por eso yo decía en medio de relajo de que todos los hombres tenemos como un pequeño mariconcito adentro, ¿no? Y eso lo sabemos perfectamente bien. El estudio del italiano, eso no ha podido ser replicado. De hecho, los rusos en algún momento lograron implantar la cabeza de un perro, pero no realmente no funcionó. Y en la tercera respuesta, quiero ser muy preciso en esto, en el desarrollo del cerebro humano, las primeras conexiones en la sinapsis es eléctrica, pero muy rápidamente cambia a una conexión bioquímica. Todo eso que hablamos los médicos de las bombas de sodio, bombas de calcio, etcétera, así es como las neuronas se comunican unas con otras. Y eso sí, lo conocemos perfectamente bien, cómo es que la neurona reacciona. Los neurólogos, acuérdate que los neurólogos manejan muy bien la parte de los electroencefalogramas descubiertos por Berger, y son que tienen un componente tanto eléctrico como químico, y la pueden manejar y saben exactamente en qué estadio está el cerebro. Y lo utilizamos mucho cuando estamos estudiando los epilécticos y para poder inhibir mediante la cirugía, estirpando la zona del cerebro que está produciendo, vamos a decir, ese cortocircuito que es el que produce las crisis convulsivas. Y de hecho, los que no son médicos, recuerden que la epilepsia per se no es una enfermedad, es un síntoma, como la fiebre de una infección. La epilepsia lo que significa es que hay algo en el cerebro, hay un foco que distorsiona la conexión entre las neuronas y entonces produce ese choque y se manifiesta con las convulsiones. O sea, entonces pudiéramos coger una neurona y leer lo que la neurona, con la información que usted me está dando, leer lo que la neurona está transmitiendo. Sí, se ha hecho, se sabe más todavía, ahora se sabe lo que ella produce, de hecho, hay cosas que a uno le llama la atención, la gente nunca podía imaginarse que nosotros mediante un examen de sangre podríamos saber el nombre del tumor que está creciendo en el cerebro, es un lío de endorriomas. esa célula que es una célula cerebral de sostén produce un biomarcador que cuando nosotros lo reconocemos en laboratorio sabemos que es un oligodentro citoma y eso va a seguir, obviamente que es un mundo, los neurólogos y los médicos en general y los neurocirujanos manejamos apenas siete, ocho biomarcadores, es una próxima charla, yo tengo una charla nada más de eso, de los biomarcadores, pero los grandes científicos dicen que en el cerebro humano debe haber cerca de 1500, lo que pasa es que no los reconocemos todavía. El señor Omar Vázquez. Omar. Sí, buenas noches. Adelante. Adelante. Muchas gracias por su presencia en estos medios que estimulan el crecimiento intelectual. Usted ahorita comenzó hablando, digo, usted al principio habló acerca de la pesadilla, o sea, lo que fue muy, fue, sentí que fue, que usted fue muy, o sea, no lo proponía, no, que era un mecanismo, yo lo conocía, pero si no es mucho, pero me gustaría que comunizar un poquito más, ya que ese tema siempre me ha intrigado el sentido de la pesadilla. Sí, mira, es un tema que nos apasiona porque sabemos que el cerebro de alguna manera crea su mundo interior con los genes. Cuando yo hablé la primera noche que hablé con ustedes, le dije que un gen, el gen, es simple, tenemos 70.000 en el cuerpo humano y una gran parte de ellos en el cerebro. Entonces, el gen es simplemente un transportador de información a la neurona. por eso es que el concepto de que tú creas el mundo interior es por los genes. Los genes crean el mundo interior. Por ejemplo, ¿por qué razón pudiera ser que yo le tenga aversión al escorpión? Bueno, yo recuerdo siendo muchacho que encontré uno en mi casa, en mi cama, y me picó en el pulgar izquierdo. Y desde entonces yo tuve aversión a los escorpiones. Pero con el tiempo me soñaba, pero lo fui borrando. O sea, el cerebro lo borra. Aquellas cosas de su mundo interior que el cerebro no desea que se mantenga ahí en el locus, en el lugar de la memoria, en el sitio de la memoria, el cerebro llega un momento en que lo borra completamente y desaparece. En de valle las pesadillas en grandes poblaciones, un porciento muy alto dicen que las pesadillas finalmente desaparecieron. Pero también un porciento de ellos saben que las pesadillas repiten en el mismo escenario y hay gente que el escenario se les repite una y otra vez. Yo recuerdo un paciente que tuvo un trauma muy grande porque siendo muy joven compró un carro, le robaron el carro. Bueno, yo lo vi muy tempranamente en la vida a él, cuando él tenía 16, 17 años, me lo narró y mi largo ejercicio profesional, que ya son 59 años de profesión, yo volví a ver a este muchacho, muchacho de Neiva, lo volví a ver 30 años después, ya abogado, un gran profesional, y él me contó, me dijo, usted sabía doctor, que yo todavía me sueño que me están robando el carro, lo que quiere decir, que hay pesadillas del mundo interior que siguen ahí, ese gen sigue presente ahí, llevando esa información, pero en un porcentaje alto de los pacientes estudiados, las pesadillas sí desaparecen, el cerebro las borra finalmente. El señor Miguel Ángel de la Cruz, psicólogo, miembro de la tertulia, tiene la palabra. Muchas gracias, Bruno. Primero, también agradecer al doctor por su tiempo y su tremenda conferencia, que siempre ya está la segunda, que nos aporta a nosotros. Doctor, yo tengo dos preguntas. La primera es que de acuerdo a los científicos, la memoria o la información que se empieza a almacenar en el cerebro la han vamos a decir limitado a de dos años de edad en adelante que empieza a registrarse. Así es. Yo particularmente no estoy de acuerdo con eso por las experiencias propias con mis hijos, propias con las personas y otros elementos, pero quería saber cuáles han sido los avances que ha tenido la ciencia con respecto a eso, porque para que un niño menos de dos años pueda reconocer a sus padres, reconocer el lugar y tener un comportamiento necesita tener memoria. pero bueno, esa es la primera. Segundo, y la segunda, ¿cómo van los avances de la física cuántica para el estudio del pensamiento y lo que tiene que ver con los sueños oníricos? Sí, mira, detrás hacia adelante, el tema de la física cuántica es un tema controversial y que todavía nosotros no lo entendemos bien. Decía un gran científico en uno de sus libros, uno de los grandes neuropsicólogos, no sé si era Crick, uno de los grandes, él decía que todavía hoy día los seres humanos no entendíamos exactamente lo de la física cuántica. O sea, uno puede visualizar lo que es la física cuántica todavía no lo entendemos en toda su extensión. Sí sabemos que de alguna manera va a incidir en las investigaciones de la conducta humana. Porque en términos antropológicos, Miguel, fíjate que cuando yo comencé esta noche, yo comencé diciendo que lo primero que aparece en la Tierra son los átomos y las moléculas. Lo que quiere decir que lo primero que apareció en el estudio del planeta Tierra fue la física. Y todavía estamos en un desarrollo que no terminamos de entenderlo en toda su extensión. todavía nosotros manejamos cosas que yo decía en la primera charla, yo decía manejamos los conceptos todavía de la ley de la relatividad que nació de un cerebro como el de Einstein que tardó del año 17 hasta el año casi hasta 1940 antes que se aceptara la teoría de él. sabemos por ejemplo que la física juega un papel importantísimo Newton mira Newton no fue lo que él descubrió solamente no fue la teoría de la gravedad y todo lo que Newton descubrió lo que Newton realmente le proporcionó a nosotros la gente que hacemos ciencia fue el poder el poder crear lo que él llamaba la filosofía del lenguaje físico que cuando un físico habla de átomo todos los físicos saben lo que es cuando nosotros los médicos hablamos de dolor bueno cuál es el dolor es pequeño es grande está expandido es radicular es un dolor urente es un dolor lancinante esquemante nosotros los médicos no tenemos todavía la filosofía del lenguaje que hablaba Newton y eso pasa con la teoría cuántica todavía nosotros no logramos entender en toda su extensión lo que es la teoría cuántica a pesar de que se saben tantas cosas que antes no sabíamos el otro tema de la memoria que bueno que lo trajiste a colación se pensaba que los niños recién nacidos no tenían memoria si la tienen si la tienen no la desarrollan totalmente miguel hasta muy entrada hasta que se completa la sinaptogénesis que es la fase posterior a la neurogénesis no se completa si yo le preguntara a todos los que estamos ahora en el chat ustedes se acuerdan que ustedes tenían dos años algunos sí y otros no lo que si yo les puedo asegurar porque se han hecho los estudios que el niño cuando nace y ve la cara de la madre la recuerda están oyendo recuerda la cara de la madre ahora bien cuando se le presenta la fotografía de la cara de la madre al revés no la reconoce entonces ahí hay un tema de que si tiene memoria entonces cuando hablemos de la memoria que tradicionalmente en nuestras escuelas de medicina nosotros simplemente dividíamos la memoria en memoria retrógrada memoria enterógrada yo conocía a Richard Russell lo conocí o sea lo compartí con él cuando Richard Russell el gran profesor de neurología de Oxford estudia durante la segunda guerra mundial los trastornos de memoria de los soldados heridos en el frente de batalla eso fue un boom para la neurología y los neurólogos y neurocirujanos sabemos hoy día que sabemos mucho de la memoria pero sabemos hasta lo que Richard Russell descubrió que era algo muy simple ahora el tema de la memoria es un tema amplísimo donde nosotros hacemos una clasificación por nichos de la memoria no es lo mismo la memoria semántica que la memoria simbólica no es lo mismo la memoria escrita que la memoria de la música entonces hay tantas cosas que hoy sabemos que luego yo conversaré sobre este tema con ustedes porque es un tema largo de la memoria pero sin lugar a duda la memoria depende de los circuitos de los circuitos de los circuitos cerebrales pensábamos que solamente intervenían una parte de los circuitos pero ahora sabemos que depende de cuál memoria estamos hablando para que el cerebro lo pueda codificar estoy leyendo tu nombre ahora mismo Miguel y mi memoria para yo recordar Miguel Ángel de la Cruz para yo recordar tu nombre me está entrando por las vías visuales bueno quién se iba a suponer hasta hace unos años que la memoria también comenzaba por las vías visuales pero díganme ustedes y el chino que nace el que nace ciego o sea cuál es su memoria o sea cómo la obtiene lo que quiere decir que los circuitos cerebrales todos actúan a la unísono para crear la memoria de nosotros los seres humanos y de ahí todos esos nichos de la memoria que en algún momento sugiero que pudiera ser el tema de la próxima conferencia sí y el tema de la conciencia también yo quiero dejar esa para último Bruno porque es un tema que quiero provocarlos mucho ese tema de la conciencia se interconecta con la física cuántica el señor Oliver Díaz Oliver estamos terminando Oliver para mandarte la galletica con algo para yo con los otros bueno Oliver está hablando de otra cosa muy interesante esa pregunta de Miguel Ángel la respuesta suya sobre los recuerdos y la memoria y todo tiene que ver con el proceso de desarrollo de esas estructuras del hipocampo que al año de edad todavía no hay milinización ni sinapsis ni sinampogénesis para que se produzca eso el señor Oliver Oliver así es yo te abrí el micrófono todo bien ¿cómo está doctor? ok ¿me oyen? sí adelante déjame yo presentar mi cara espérate que aquí yo estoy adelante ahora sí adelante Oliver ¿cómo está doctor? excelente excelente charla yo me entré de último no sé si la pregunta la han hecho un par de cosas que tengo pendientes son cosas quizá una pregunta rara no sé si el grupo estará de acuerdo usted ha habido hablar de los sueños astrales que la persona se sale de su cuerpo y y y se ve a sí mismo o viaja de un lugar a otro eso es un engaño un engaño del cerebro eso es real eso existe usted ha leído algo sobre eso esa es una pregunta la otra es eh hay una serie que ustedes hablaban ahorita que daba miedo eso del del asunto de los avances que hay que puede haber en el futuro del cerebro de copiar hay una serie que se llama black mirror en Netflix no sé si la vio sí la vi que hay un capítulo interesantísimo de que le copian el cerebro a una persona y lo lo enclaustran de infinitamente en realidad no existe la persona existe la información y esa persona está viva eso podría ser real no no hay nada todavía sobre eso y sobre los el que tú dices la sensación astral es una alucinación es una alucinación que ocurre generalmente dormido si hablamos de eso y obviamente que hay gente que la tiene y entonces la gente dice que se sale de su cuerpo pero eso es una alucinación curiosamente yo decía que hay que tener mucho cuidado porque puede ser en paciente con apnea del sueño pero también puede ocurrir despierto también eso puede ocurrir también despierto y tener la sensación astral pero es una alucinación eso si lo sabemos bien el señor que estamos terminando nada más que dan dos preguntas chiqui sé breve chiqui que hay otra persona después de ti hay otra persona y ahí terminamos si adelante chiqui si adelante si que abre el teléfono si yo lo estoy tiene que él tiene que darle él cree que se está oyendo parece repite chiqui no ahora ahora que te oigo si si realmente cuando comenzamos a hablar y esta conferencia despierta tantas inquietudes en uno y ahora estaba recordando cuando usted comenzó a hablar de los biomarcadores que yo tuve la oportunidad a través de unos amigos que me invitaron al primer congreso que se hizo de biomarcadores auspiciado por la universidad de Harvard en Boston y eso cambió totalmente mi perspectiva de la medicina y hacia donde íbamos porque una vez nosotros podamos aislar todos los biomarcadores que que se producen específicos de enfermedades nosotros podemos diagnosticar enfermedades sin ni siquiera ver los pacientes ahora bien cuando estábamos hablando de los exosomas para mí es uno de los temas más apasionantes porque los exosomas serían el idioma con el cual se comunican las células no solamente las neuronas sino todas las células del cuerpo en el 2014 esos fueron los premios Nobel de la medicina se lo dieron a tres personas dos americanos que estaban trabajando con exosomas en diferentes partes del cuerpo y a un alemán que estaba precisamente trabajando con los exosomas a nivel cerebral Digo tú sabes que tú sabes que él estuvo aquí ¿verdad? Sí Él vino y nos dio una conferencia magistral en la Biblioteca Nacional Pedro Mil pasa que fue muy poca gente Yo no me interesa si me hubiera entrado hubiera entrado de cabeza porque realmente esos son temas que a mí me apasionan tremendamente y el hecho de que usted lo haya mencionado por ejemplo los biomarcadores y los exosomas esos son parte de lo que es la realidad del futuro de la medicina donde nosotros una vez entendamos inclusive yo tengo un grupo de amigos que están trabajando en California que están haciendo como si fuera una biblioteca de exosomas donde están determinando este exosoma induce esto este exosoma induce esto y están haciendo como una biblioteca de exosomas y eso me parece muy interesante y eso es lo que quería comentar que ya el conocimiento de la biología molecular se ha ido importantizando tanto que yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer lo que nos gusta la docencia y la clase es enfatizar sobre la ciencia básica con mucho ahínco en la formación de los estudiantes de medicina muy bien para terminar Joey tiene la palabra ¿qué tal? gracias Bruno buenas noches doctor mira yo soy paciente yo no soy médico ¿verdad? y bueno de carrera soy higienero industrial y me ha tocado trabajar mucho con con gente ¿verdad? tengo 30 años con una fábrica de ropa y ochocientas mil personas ha sido el promedio que siempre he manejado y me he dedicado a trabajar mucho a la gente su comportamiento su conducta a usted siempre lo oigo a Heredia o a Mario a muchísima personalidad al tema psiquiatría o neurociencia ¿verdad? la pregunta mía después de 30 años trabajando con gente doctor ¿la conducta de la gente es cultural o es cerebral? y si se modificar en el tiempo a que un día un dominicano piense y actúe como un alemán por ejemplo si mira en palabras muy francas si la conducta es modificable si lo sabrán los psiquiatras y los psicoterapeutas y los psicólogos es totalmente modificable no hay ninguna duda de que Pavlov el gran genio de la de la de la fisiología cuando él habló de la conducta aprendida de los experimentos que hizo eso aplica perfectamente también para la para la conducta humana los temas Bruno y con esto yo quiero darle para terminar el hombre nosotros estamos apostando a convertirnos en dioses hay cosas que decía yo que sorprenden en un momento determinado la gente de Anchorage en Alaska no podía cultivar la la papa que es su alimento básico que acompaña el pescado que ellos comen porque el frío mata la semilla de la papa entonces un científico logró obtener un gen de un pez que vive en Alaska en las profundidades del mar que resiste temperatura de menos 54 grados centígrados e introdujo el gen en el cultivo de la papa que creen ustedes están cosechando papas en Alaska en Anchorage papa en la nieve en la nieve entonces de ahí viene el hecho de que algún día hablaremos del tema de que el hombre está tratando de convertirse en dios en el año quiero decírselo con absoluto en el año 1818 Mary Shelley publicó su libro Frank y desde entonces para la pregunta que alguien me había hecho ahorita de trasplante de cerebro etcétera etcétera un hombre querido Frank Stein no sabemos si estamos lejos o cerca lo que sí sabemos es que hay un proyecto que está en curso y ese proyecto les voy a dar el nombre para que lo busquen ese es el proyecto que lleva el nombre de es el proyecto que lleva el nombre de Gilga Gilga Mesh Gilga Mesh terminado en SH en inglés es Gilga Mesh del proyecto y obviamente que el hombre está tratando de llegar a ser un dios mis creencias religiosas termino con esto no es que no me permiten creer en el proyecto yo creo que sí que vamos a avanzar pero hay algo que nosotros todavía no entendemos hay algo que tenemos años estudiando yo visité en Francia por un compañero neurocirujano francés de Marsella él me dio a ver el proyecto de la molécula de Dios y le puedo decir que yo pasé un día entero ahí viendo todo lo que ellos hacían y no han podido todavía no han logrado realmente crear recrear la vida biológica no lo han podido recrear a pesar de que conocen las enzimas las coenzimas las proteínas muchos de los biomarcadores conocemos mucho de la química orgánica etcétera etcétera de la genómica y sin embargo hay algo que nos falta no sabemos exactamente lo que es el proyecto Gilgamesh es un proyecto interesante ¿llegará el hombre a ser un dios? bueno quizás no pero se nos presentan grandes grandes desafíos no hay ninguna duda de que llegaremos al espacio interestelar no hay ninguna duda de que si no vamos a ir a Plutón probablemente estaremos probablemente no en Marte pero probablemente una colonia de seres humanos llegarán a Titán lo que si es seguro es que no vuelven no vuelven realmente que no vuelven lo que nos separa del sol imagínense ustedes son unos 1500 millones de 1500 millones de kilómetros imagínense donde está Titán el hombre no podrá volver una vez nosotros lleguemos al espacio interestelar ya será una nueva colonia un nuevo ser humano totalmente diferente y ese quizás es el gran desafío que tiene el hombre por delante y yo espero espero no yo creo que probablemente en un siglo el hombre estará habrá una nueva raza humana fuera de del planeta Tierra si la luna si la luna sigue ahí porque si la luna se retira como la luna se retira 3 centímetros cada año en 100 150 años estará bastante lejos de nuestra elíptica y la tierra va a sufrir grandes desafíos por ejemplo Florida va a desaparecer seguro que va a desaparecer Cuba va a desaparecer Puerto Rico ni hablar y nosotros por el pico Duarte nos quedaremos ahí con una puntica viviendo allá arriba en el pico Duarte ¿y por qué va a desaparecer? por la influencia que tiene la luna sobre el mar va a aumentar la marea exactamente bueno hay sitios yo lo he visto las dos veces que he estado en Alaska he visto por ejemplo la marea subir 3 metros 3 metros y retirarse y volver 4 veces al día y esa es la influencia de la luna pero afortunadamente la tenemos ahí todavía ya tienes cuéntanos con nosotros doctor cuando toques el tema de la conciencia vamos a caer en Dios también ¿oyó? sí ahí vamos a caer directamente en Dios para terminar Ascanio termina Ascanio sí gracias Bruno doctor mis felicitaciones por su exposición de esta noche precisamente a propósito de su último comentario o parte de su último comentario quería aprovechar porque le confieso que ha sido motivo de discusión de comentario de energías preservadas en el grupo el asunto de la existencia de Dios a propósito de su comentario de sus creencias religiosas y es bueno que usted sepa que esto es un grupo muy heterogéneo en donde tenemos ateos también como parte de la heterogeneidad del grupo pero si bien es cierto que para todos los del grupo reconocemos o hay que reconocer el nombre de José Joaquín Cuello el peso que tiene usted en neurociencias todo un maestro a pesar de todo ese conocimiento porque aquí hay gente que entiende que los que somos creyentes somos unos estúpidos somos unos idiotas somos unos bebés unos engañados y unos creedores de fábulas pero ya eso no corresponde a mí o sea me interesa a mí a José Joaquín Puello que está muy por encima y escúsemelo del grupo pero tengo que decirle porque yo soy un creyente muy por encima de mí no porque yo soy un don nadie pero yo entiendo que en ese ámbito usted tiene un peso específico muy importante en el ámbito médico en el ámbito científico que yo podría decir que usted en ese aspecto podría estar por encima y escúseme que esto es un poquito de broma que lo voy a decir por encima de los babosos del grupo que se creen en ateo porque ellos creen que son ateos que usted tiene que decirlo al respecto sobre por qué a pesar de usted tener un peso específico académico muy por encima de estos babosos ateos del grupo ¿por qué usted es creyente a pesar del nivel de conocimiento y neurociencia como neurocirujano que usted tiene que no tienen los babosos objetos que se creen ateos del grupo? bueno mira es un tema muy personal obviamente siempre hay un tema de una palabra que llamamos fe los grandes científicos del mundo han tenido fe y cuando tú estudias la biografía de cada uno de ellos y después en un momento Bruno sobre todo para los psicólogos yo voy a hacer también un encuentro con ustedes para que pasemos revista un poco de no solamente de la gente que nosotros los neurocientistas conocemos bien los Broca los Gowers los Penfield los Crick los Pribran no yo voy a querer que en un momento determinado nosotros hablemos un poquito de cultura mesopotámica de los arameos de la gente que inició lo que lo que son las ciencias neurológicas y que pensaban bueno yo vengo de una familia creyente mi padre y mi madre creyentes pero yo siempre fui un creía en eso me lo inculcaron pero yo quería buscar respuestas y durante muchos años muchos años todavía hasta el día de hoy me dediqué un poco a leer un poco de religión comparada no quiero que esto sirva de autoelogio no lo es el conocimiento no es para uno elogiarse pero comencé a leer sobremanera el viejo testamento lo leí muy detenidamente leí mucho sobre y sé mucho desgraciadamente afortunadamente sé mucho de la vida de Jesús he leído lo que se sabe de él de su juventud de lo que se estudió en Nazaret de las cosas que se sabe de cuando él tenía los 14 años etcétera los estudios que se han hecho de Jesús Jesús existió sin lugar a dudas que existió pero después durante un tiempo bastante largo no me conformé y comencé entonces a leer un poco de religión comparada entonces estuve muy inmerso en las suras de los musulmanes muy inmerso en eso de casualidad no aprendí farsi mi familia por parte de madres son árabes yo conozco solamente unas cuantas palabras en árabe pero también leí profundamente a Mahoma lo leí profundamente me sorprendió muchísimo sus enseñanzas sociales religiosas después me introduje mucho en el taoísmo quería saber lo que los taoístas pensaban después leí mucho sobre el budismo quizás fue la parte de la de la cultura religiosa que más he leído del budismo y terminé hasta hace todavía hace quizás un año que empecé a leer mucho sobre Confucio y las enseñanzas de Confucio que es una es una actividad social más que más que religiosa son normas realmente el confucionismo son normas en la parte neurofisiológica y empecé a escudriñar un poco sobre el libre albedrío y los conceptos neurológicos de libre albedrío y la creencia religiosa y ahí es un tema ese es un tema que hay que respetar el mundo interior de los que se llaman religiosos como los que se llaman ateos es un mundo que hay que respetarlo el cerebro lo crea lo crea lo puede organizar como lo puede desorganizar yo he tenido compañeros religiosos que finalmente se hicieron ateos y al revés en mi práctica médica hay cosas que me han sucedido que no las he podido explicar desde el punto de vista de la ciencia no digo que sea que sea Dios puede ser algo que no conocemos de la ciencia pero no hay ninguna duda que al fin al fin y al cabo cuando uno estudia los mecanismos del libre albedrío es el cerebro que lo crea el cerebro lo crea y va conceptualizando lo que uno va leyendo y lo que uno va aprendiendo y lo que el cerebro va codificando dentro de nosotros para para hacernos creer en la existencia de un Dios finalmente con esto le quiero terminar yo he leído muy con mucha pasión a San Agustín San Agustín fue un sinvergüenzón hasta los 52 años vivía con dos mujeres vivía con prostitutas ateos y de repente él escribe él comienza a escribir hace señores señores más de 400 años y lo que San Agustín dijo hace 400 años las cinco teorías de San Agustín sobre la existencia de un ser superior desde el punto de vista racional no estoy hablando religioso sino racional filosófico son incontrovertibles porque San Agustín fue un genio de la filosofía entonces yo finalmente creo yo le tengo gran respeto a a mis amigos ateos tengo muchísimos amigos ateos en mi estudio en Inglaterra tenía compañeros de cuartos que eran ateos y bueno yo a Bruno le he contado que en un momento determinado de mi de mi formación yo tuve una discusión por razones que no vienen al caso nada más y nada menos que con Krebs el del metabolismo Bruno creo que te lo conté en una ocasión porque Krebs era ateo y era profesor en la universidad y en una cena que yo no sabía quién él era él me planteó la cuestión de la creencia en Dios porque él me dijo ah usted es de 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 República Dominicana ah me dijo cerca de Puerto Rico y sobre todo cerca de Cuba él era muy pro pro cubano y y yo discutí con Krebs y y y la verdad que eh encontré en un hombre de esa de esa categoría en una segunda oportunidad que me reuní con él en un en uno de los bares frente al hospital donde yo trabajaba eh el respeto de este genio de la medicina a un carajo como era yo de San Juan de la Maguana que le había dicho que creí en Dios y eso me hizo entonces entrar en el libre albedrío desde el punto de vista de la neurocognitivo y de la de los de los procesos cerebrales y de eso podemos hablar y la verdad que respetemos a los que a los que a los que se dicen ateos le termino con la famosa anécdota de Voltaire Voltaire estaba con Toulouse Lautrec en las calles de París un día de Semana Santa cuando salió la procesión del Santísimo el el Viernes Santo y él notó los dos eran ateos él notó que Voltaire se quitó el sombrero cuando pasó el Santísimo y Lautrec que era muy perpicaz era un cínico increíble un enano le dijo oh que curioso que tú te quites el sombrero cuando tú y yo somos ateos y él le contestó un momento él y yo nos conocemos lo único es que no nos tratamos es una anécdota bellísima de Voltaire que era ateo pero bueno doctor muchas gracias todo esto está grabado y va para el canal de YouTube de la tertulia y esto es lo que es la tertulia un foro libre y abierto donde entran ateos y donde entran creyentes donde entran de izquierda de derecha y donde hay una heterogeneidad que hace el grupo rico y diverso muchas gracias doctor así es Bruno nos mantenemos en contacto bueno gracias a todos ustedes y les repito lo de la primera charla el conocimiento es universal el que se queda con el conocimiento no le hace bien a la sociedad sigamos hablando y tendo que esto me estimula sobremanera y esto esto es un incentivo quizás para que usted escriba un libro sobre todo este tema de neurociencias en un futuro cercano pienso que la universidad la UAS lo va a publicar Bruno todo esto ellos lo están recogiendo en el curso que estoy dando muy bien que descanse que duerma bien y nos mantenemos en contacto gracias un saludo a todos gracias muy bien